El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, rechazó ser el autor de la propuesta que denunció la senadora panista Lili Telles sobre que los aspirantes a la candidatura presidencial opositora reúnan un millón de firmas. El también aspirante del Partido Acción Nacional aseguró que él es el primero en pedir piso parejo y que los verdaderos adversarios son Morena y sus aliados. En respuesta de los numerosos ataques de la legisladora panista a través de redes sociales. Días antes, el PAN pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial del 2024 juntar un millón de firmas para respaldarlos, lo cual provocó que Telles acusara a Santiago Krill de incidir en el proceso. La senadora del PAN también cuestionó si el presidente de San Lázaro estaba siendo financiado y quién le otorgaba los recursos para recolectar ese número de firmas. Por ello, el legislador llamó a privilegiar la unidad y recordó que las rúbricas son una propuesta que debe revisarse. El diputado Blanquiazul destacó que lo importante es llegar a un método que tenga el mayor consenso posible, con el fin de que quien resulte candidato tenga la mayor legitimidad. El tema es que podamos arribar a un método que tenga el mayor consenso posible para quien salga y represente a la coalición Va por México y tenga plena legitimidad. Puede hacerlo con mucha fuerza política para enfrentar al verdadero adversario que es Morena, López Obrador y las corcholatas, agregó. Sin embargo, Santiago Cril aseguró estar listo para seguir las reglas que se establezcan. Como quieran, yo voy a querer. López Obrador López